hola piciosas y piciosos pues ya estamos de nuevo aquí en otro hall de prichitos y walmart y bueno no puedo empezar este hall sin darle las gracias a todas mis hermosas queretanas a mis hermosas leonesas y quiero enseñarles algo que me regalaron que de verdad se robó mi corazón una es esta me le regaló una hermosa piciosa es una cremita muchísimas gracias preciosa de verdad y con esta se acuerdan que les comenté que titi había mordido mis eos pues bueno vean el detallazo que tuvo para reponer lo que hizo titi me dio estos dos regalitos hermosos muchísimas gracias hermosa de verdad no tengo con qué pagar este tipo de detalles hermosos de verdad gracias 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 muchísimas gracias también me hicieron otro regalito precioso vean a ver si a ver vamos a tratar de enfocar esto ahí está chris bienvenida a querétaro muchas gracias por hacer lo posible vuelvan pronto con cariño un pedacito de querétaro para ti karen ay karen muchísimas gracias vean esto por amor a dios vean o sea es preciosa es un llavero creo que si es un llavero pero no alcanzo a ver no lo destapado vamos a destaparlo hay que presumirlo listo vean vean el trabajo tan hermoso y si en efecto se puede colgar está preciosa de verdad muchísimas gracias karen es una divinidad de esto híjole ay no sé te lo juro que casi se me salieron las lágrimas con estos regalitos con la notita que se va a quedar conmigo y vean esta chula vean esta delicia son los dulces de peña de bernal híjole deliciosos muchas muchas gracias karen esto se queda en mi corazón esto en mi panza muchas gracias de verdad hermosas a mis dos preciosas que me hicieron favor de llevarme estos regalitos gracias gracias muchas gracias este híjole bueno les recuerdo es que ya me entró la sentimentalización les recuerdo que este 28 de julio vamos a tener una kit y venta exprés de un solo día y estas son las redes sociales en esta de kit y expo escapotzalco perdón es que estoy re bien fuerte este les comentaba bien no me arregla otra mano y así anduve es que no tuve tiempo perdón aquí en kit y expo escapotzalco siempre ponemos los detalles recuerden que es en avenida de las granjas 204 esquina con rabaul en la delegación escapotzalco nosotros en ciudad de méxico no cambiamos de sede entonces las esperamos y ya llevo como tres minutos bueno vamos a empezar con lo que compré en walmart que fueron puras ofertuquis para empezar están estos lápices para ceja me costaron 70 pesos ya compré dos ya destapé uno para enseñárselos de un lado tiene el cepillito y del otro pues obviamente viene el producto y esta es la cantidad de producto que viene no los he probado pero pues espero que este que salgan buenos porque siempre tengo como malas experiencias con los los cosméticos de farmacia como estos que todo mundo lo recomienda y que no sé qué y que la verdad a mí no me gustaron absolutamente nada o sea están súper pegajosos hoy no no ahorrar y bueno encontré unos esmaltes barnices o como los conozcan en ofertuqui este me costó 40 pesos es de sal y hansen y el tono es este red my lips el 231 me costó 40 pesos y encontré estos tres tonos en 20 pesos este que es el 219 el 569 y el 189 sale estos son bien hartos brillitos ahí se alcanza a ver son como fuchsia morado azul este son tornasoles con rosa y este es un sale y también encontré este no sé cómo se llama cilindro termo no termo no porque es para caliente bueno encontré este en walmart en 19 90 está súper bonito había de cars de frozen y de mickey creo si mal no recuerdo y pues este era el único que había de kit y bueno había otro pero está todo rayado y dije no o sea no si lo voy a rayar lo voy a rayar yo entonces este bueno 19 90 se los recomiendo también compré este bueno ya pasando a la papelería este ya se los había enseñado ya había comprado uno pero que creen que me lo llevé en la maleta a querétaro y a león y lo maltraté horrible entonces este compré otro estos cuestan 29 pesos vean el diseño está súper bonito también de papelería encontré estos borradores gomas o como los conozcan realmente lo compré por esta y por esta que es un labialito a ver vamos a destaparlos para que los vean de volar y no se ande reflejando la luz en el plástico verdad vean este fue el motivo por el que realmente compré el set este labialito está súper bello está súper súper bonito esta bolsita que también bueno también está linda pero lo que me encantó fue el labial esta botita a ver ahí está ya vieron y esta bolsita sale también está linda viendo el labial está linda bueno esos cuatro esos cuatro borradores por 20 pesos también encontré estos lápices creo que me costaron 10 pesos los 5 por 10 pesos se ven bastante lindos y pues vamos a probarlos a ver qué tal sale también encontré estos clips con formita me gustan mucho y estos me costaron igual 10 pesos entonces súper súper recomendable y ahora sí les voy a enseñar la colección que va llegando a prichos ay perdón la van a amar tanto o más que yo se los juro bueno aquí salen primero estos platos compré varios porque obviamente son de kitty vean esta chulada ay dios les voy a hacer tantito para atrás vean están súper súper bien y he de decirles que bueno está ese modelo y este otro modelo ya vieron están súper bonitos tengo platos de kitty vasos los toppers o como le quieran llamar bueno no topper es la marca pero ese tipo de recipientes desde hace años o sea de colecciones súper viejas que han salido en prichos y se los juro que no tienen ni un rayoncito salen buenísimos hay otro regalito este me lo regaló mi mamita chula preciosa de bella te amo mami me la me regaló este hoy entonces pues me encantó después se las estoy haciendo de emoción con la nueva colección de prichos también me compré este si es un termo para el café es así rosita súper bonito me encantó el tono y la verdad es que viene como bastante seguro esto tan seguro que no puedo abrirlo pero no sé si oyen miren vean más bien vean y escuchan ese segurito que se oye entonces ya lo probé y no se les sale nada ni por la tapa es ni o sea ni por esto ni de aquí entonces súper súper recomendable ya saben después ahora sí ya no se las voy a hacer de emoción quiero que chequen esta nueva colección que va llegando a prichitos se van a enamorar tanto como yo o más vean vean la colección que acaba de llegar a prichos o sea me encantó de hecho me arrepentí hay dos modelos de cubetita este perdón y uno que nada más está guiñando el ojo o sea uno está abierto y uno está cerrado está preciosa esta colección de verdad se van a enamorar de esa misma colección obviamente salió el tarjetero vean lo voy a sacar de la bolsita para que lo vean rapidísimamente y está precioso o sea digo es un tarjetero normal pero el diseño está divino y también me arrepentí de no traerme el que tiene el ojo guiñando y pues es así sale espero que ahí se alcanza a ver de esa misma hermosa ah no si me lo traje chicas si me traje el otro y chicos si me traje el otro modeluque vean este está con los ojitos abiertos entonces si me los traje no me puse guarina no me atontejé si me traje los dos vean están preciosos de la cubetita yo creo que si voy a ir por la otra porque están divinos 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 de esa misma colección hermosa sale esto vean me encantó se me hacen unos ojos tan tiernos y esto lo uso para guardar mis manos libres porque este no son los audífonos normales después les enseño mis manos libres o sea está precioso esto o sea lo hiperame o sea ay yo hasta me arrepentí me hubiera traído otro pero bueno mañana mismo regreso a mi amiga mi adiva si algo te gusta avísame para ir de volada porque luego no me avisas y este y todo huele pero bueno de esa misma colección no bueno perdón vean esta pluma preciosa o sea me encantó lo voy a subir un poquito a la luz ah bueno ahí ya se enfocó mejor vean esta pluma preciosa vamos a destaparla está súper bonita a mi me me gustó mucho vean está divina vean vean ay me encantó y esta es tinta negra vean y pinta divino eh o sea se desliza súper súper bien bueno ahorita lo estoy haciendo al aire ya que ya me recargué y pues obviamente pinta muchísimo mejor ay no de verdad o sea yo estaba volviéndome loca ahí de la emoción entre los platos de de Hello Kitty y esta chulada de colección de esa misma colección salen estas latitas de estas sí únicamente vi estos dos modelos de estos dos modelos de este modelo está preciosa o sea me encantó de verdad o sea esta es una latita pequeña normal no sé si vayan a llegar de las otras de las que son horizontales pero vean está divina o sea me encantó y supongo que también trae el diseño de este lado pero pues trae esta calcomanía que bueno después les hago el video de cómo quito yo esos stickers horrendos bueno los restos de pegamento que dejan de esa misma colección está este pomponcito rosa no trae nada de unicornio pero está bastante suave el peluchín y me gustó porque me compré una bolsita con josefina eva castro no es cierto esa no la compré esa me la regaló y se las voy a enseñar en el próximo video todas mis compritas que hice en kitiexpo en guadalajara en querétaro en león vale entonces les recomiendo este está el peluchín súper súper suavecito de esa misma colección que creen que habían unas plumas ahorita bueno les voy a enseñar esto vean estos portagel antibacterial preciosos vamos a destaparlos rápidamente porque ya sé que son como todos pero no viene como todos viene con un plus y ese plus ahorita se los voy a enseñar vean son como cualquier portagel estos son los dos modelitos que encontré y este es la el plus no este trae olor a blueberry y este a limón cuelen delicioso ya ven que normalmente traen el gel antibacterial se puede decir en olor natural y pues viene así otra cosita que no me traje pero igual les puede interesar es una es una pluma perdón trae un pomponcito y trae de estas cabecitas entonces esas no me las traje pero por si les interesa también salía y ya casi para más bien ya para terminar ah no es cierto casi casi pero todavía no compré estos blocks de stickers ya destapé uno para adelantarle y quiero que los vean esto sirve perfecto para armar vean esta es una hoja bueno una página este es otro y vienen como para que armes tú vean ay que preciosas me encantaron por eso me traje dos porque luego me arrepiento ah este por ejemplo esta es la que les quería enseñar vean traen las cositas bueno las partes del unicornio por separado porque pueden decorar sus libretas y se van a ver preciosas o sea igual si les interesa díganme en los comentarios y les hago un día igual para que más o menos sepan la idea que tengo aquí viene otro para que también armes tu tu unicornio ya verán y ya después se repiten pero trae a ver voy a ay jajajaja ven lo que les digo ya diosito llévame por favor listo trae siete páginas de stickers o sea de hecho supongo que esta es como que la idea en general de lo que puedes hacer con tus libretas digo te puedes comprar una libreta sencilla forrarla de blanco rosa o el color que prefieras y con los stickers armar algo así no hay que quede la portadita así linda y trae obviamente otras cositas para que puedas decorar trae moños cupcakes flores este paletas trae muchos muchos otros elementos decorativos anillos o sea está súper bien por eso me compré dos ya después de que casi tiro el changarro ahorita van a ver cómo queda mi desastre iba a decir una pelades este cómo queda mi desastre porque tengo que hacerlas un poquito para atrás también me compré esta déjenme hacerlas para atrás vean es una bolsa de regalo ay vean cómo quedan mis envolturas y todo lo demás bueno es esta bolsa de regalo está preciosa esta está como en 3D y esta no la quiero para regalo esta lo que voy a hacer es ponerle cartón por dentro bueno papel cascarón o algo así o papel no sí papel ilustración para que quede firme y poder guardar cositas adentro vale ese es un modelo y ahorita les enseño el otro que sí compré para para regalo déjenme ponerla aquí y las hago para atrás para que vean mi desastre vean este modelo está preciosísimo de hecho ya me arrepentí y quiero ir por otras y a ver qué más llega de esta colección porque me dijeron que van a llegar otras cositas y pues hemos llegado al final de este video ya saben que no podía hacer un video mío o llegar a feliz término si no tiraba algo pero como les digo traigo bueno tengo un tripié grandote y no el chiquito no lo he encontrado pero bueno como siempre les digo gracias por ver este video si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no adiós los quiero bien harto bye